Música 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 Que onda papirrinos Bienvenidos a otro de los videos Bien pinches cabrones, saltados Y como al pinche commander, pin cabrón Música No, les voy a contar lo que me pasó Wey, o sea wey Hoy, lunes 5 de noviembre Tepra Todo como empezó Empezó como normal No, este, donde estaba trabajando Me dijeron, este, estaba trabajando Con una compañía que es como Contratista Para otra compañía, verdad Estabas trabajando para otra compañía Me dijeron, este, no Pues este, el lunes hablamos contigo Porque Esta compañía Nos dijo que ya no Este Que ya no te iban a ocupar Que no sé qué Y dije Ah bueno, no Pues chido Usualmente me cambian a A otro trabajo Dije Nada, pues chido Me van a cambiar a otro trabajo Pero no, no Este, ya Hoy en la mañana Me dijo Me dijo Me dijo Una muchacha La que me ayuda Me dijo No, pues este Me hablas temprano Me hablas temprano Me vas a estar en la oficina Me hablas temprano Volada Un cable Y este Te dijo Que rollo Que pex Y yo dije Y yo dije No, pues chido Ah, dije Pero pues Entonces ese sería No voy a trabajar O que pex Y este Pues dije No, pues quién sabe Entonces Usualmente Entró a la siguiente A trabajar A ese trabajo Entonces dije Ah, ok Y este Pues ya Le hablé Y Como a las Siete Como a las siete Como a las siete Le hablé Y me dijo Y no me contestó Dije Que pex Que pex No me contestó No me contestó Y dije Que pedo Ah Entonces ya Dije Bueno, pues esto me espero El problema era que Yo había dejado Todo lo que necesito Para trabajar En el trabajo Entonces Pues tenía que regresar Tenía que ir a huevo A ese Donde estaba trabajando Para ir por mis cosas Porque ahí las dejaba Para no estar cargando Tanta chingadera Entonces Ah Ya Pues este Me Me dijo De hecho No me dijo nada No me dijo nada Porque no me había contestado Yo le volví a marcar Como a las ¿Qué serán? Como a las Como a las ocho Una hora después Yo estaba en la pendeja Dije Güey Pues Las pinches oficinas Usualmente Rezaban a las ocho Por eso fue que No me contestó Un buen punto Le llamé como después De las ocho Y pues no me contestó Y en caliente Me mandó un mensaje Y me dijo No pues es que Fíjate que estoy en un Estoy como en una reunión Ahorita temprano De este Usted te regreso la llamada En cuanto En cuanto salga Y dije Ah no pues chido Y este Ya me esperé un ratillo Y Tardo como Casi dos horas En regresar a la llamada Ya me habló de rato Es que lo que pasó Que ya dijeron Que no te necesitaban A ti No te necesitaban Y pues de hecho No sé dónde No sé Ahorita no sé A dónde más mandarte A buscar A ver quién necesita más Este Quién está contratando más Y dije Qué pedo Porque fue todo De repente Güey Y De hecho El viernes Esto pasó hoy lunes El viernes Pues me iban a pagar El viernes Me iban a pagar Y El viernes No me pagaron Ni madres Y dije Qué pedo Qué pedo Y No me pagaron nada Entonces fue que me dijeron Que no me habían aprobado Que no me habían aprobado Mis horas a tiempo Y dije Así que Qué pedo Y Y ya me dijo No pues es que va a llegar Tarde tu pago Y no sé qué Y dije No pues no hay pex Y yo pensando Dije No pues yo como Nada de lunes O algo así No que chingados Güey Me dijo No pues es que va a llegar Tarde Va a llegar como hasta Hasta el otro viernes Y yo así como No seas Mi amor Pinches vatos Güey Y pues no me pagaron Ni madres Güey Y yo así 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 Tiempo que yo Y hasta entonces Ya nos dijo Yo le dije Güey Qué pedo Que me dijeron Que ya nos iban a ocupar Aquí en la compañía Que chingaderas Chingaderas Y que saqué Y me dijo Sí Dijo A mí también Me dijeron lo mismo Dije No más Y pensé Que no más Yo creo Yo soy el culero Pero no Hasta eso Fue los dos Entonces ahí No me siento Tan mal Pero ya un compa me dijo Un señor que ha trabajado ahí Buena onda No quiero decir nombres Pero se llama Alberto Se llama Alberto Me dijo Este No, ahora pues ve directamente A la compañía Y ve Diles que aquí está trabajando conmigo Que no sé qué Que vale Entonces este Pues fui güey Y no sabía Donde estaba la pinche dirección Güey Y pues no tenía ni pinche gasolina O sea Andaba acá en la salida del carro Güey No sé Ni pondera Pues ahí Pues tiene pinche jugo De volada Y ya la encontré Y fui Pero estaba curioso güey Porque llegué Y las puertas Del Del pinche edificio Donde según eso Está la oficina güey Estaba cerrado güey Y con candados Y me asomé así Por los agujerillos güey Y este no No se miraba nada Estaba como cajas en el suelo Y le dije que pedo Pero ya me Ya noté güey Que Me imagino que ahí estaba la oficina Pero la movieron como al segundo piso Entonces Tuvo que caminar por las escaleras Y se quedaron para arriba Entonces ya cuando Ya me subí para arriba Y Pues este Ya estaba Y le toqué Y Estaban ahí unas secretarias Eran güey Unas gringas Y ya Llegué Metí Y dije Está el Está el pinche tonio Que pex Pararon más Pararon menos Ah Y ya me dijeron No pues fíjate que no estaba Que no ha venido en todo el día Y dije Muta madre Le dije No sabes si va a venir O que O que pex Y lo dijo Me dijo No pues La verdad no sé si No lo hemos visto No se sabe venir Ay ay Y me dijo Pero si quieres Yo le digo Que me diste Que ya Que es 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 Ahí ya Me fui Ya Ya me vine Para la casa Y este Ya wey Eso fue todo lo que hice hoy Wey Este pues Nomás quería contar Lo que Lo que hice hoy Wey Porque Que fue algo bien Pincho productivo Wey Pero nomás Para que no le pase a ustedes Wey Que hagan algo Hagan productivo Tratar de hacer algo Productivo Siempre Wey Eso fue lo que hice hoy Wey Se los quiero contar Porque pues Para que hagan que soy parte De esa camarada Wey Estamos aquí Con el canto Con el pincho Ferrari Vamos a Ferrari Pero Algún día Algún día Tenemos pincho Ferrari Pero Estamos llegando A nuestro pinche destino Bien cabrón Si Repito Nuestro destino Bien cabrón Pero mira esa vista Mira la vista Que tengo Wey Minche vista Bien cubre Ha sido un chingo De frío Pero ya vamos Llegando aquí A la piscina Y atrás Esa hermosura No se olviden de este Ya saben Las pinches reglas Wey Pero se las voy a repetir Wey Porque Se los olvida Wey O no hacen caso Wey Se lo voy a decir Compartan el video Denle like Wey Suscríbanse Wey No sean pinches groseros Wey Suscríbanse Wey Pinche favor No se le niega a nadie Wey Denle like Compartan un chingo Ahí Comenten Lo que quieran Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chale mijos